Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends y estamos aquí para jugar una partida con la buena Yumi Super, bueno mejor dicho Yumiel Vamos a ver que tal sale esta grandísima skin que por cierto hay un montón de gente que le tiene un poco de hate Supongo porque es el hecho de que Yumi es un personaje que no se le pueden apreciar tantísimo la skin, no al final Está encima de otra persona, no es como que veas ahí las partículas increíbles ni nada de estilo Pero precisamente esta skin a mi me gusta un montón, tiene partículas muy chulas como por ejemplo la Q que vamos a enseñarla Está muy guapa con la abejita y además tiene los sonidos muy currados Y además de eso el escudo de la pasiva también está brutal, luego lo veréis La E y la W obviamente pues no se nota nada, pero la ulti holográficamente está también bastante conseguida Luego os lo comento para que os fijéis, pero vaya a mi la verdad es que si que me ha gustado Estuve leyendo comentarios de gente que básicamente se quejaban de eso Yumi no es un personaje como para que se le aproveche tanto el hecho de las skins Pero oye a mi me gusta bastante las cosas como son Y nada a ver como sale esto, vamos a jugar con un Jin, personaje sin movilidad Esto puede ser una locura, la locura del fedeo me refiero Porque vamos a jugar contra un Pyke que nos pillan bastante bestias y pillan al Jin ¿La podemos liar? Oh bueno, tenemos un exhaust, eso es verdad Pero bueno, me entendéis ¿no? Personajes sin movilidad es lo que tiene Estamos jugando contra una Irelia con lágrima macho, esto es increíble Ahora todo el mundo va con lágrima Da igual, o sea empezaron con los AD carries, ahora lo juega yo que sé Lo juega cualquier persona la buena lágrima Madre mía, a ver si borran ya el objeto ese Que no sirve para nada Esto por aquí, este es el escrito que os decía La madre que me parió Kaylin, me has quitado el escudo Bueno, no pasa nada Ahí está la Q Pum Está muy chula tío Me gusta de verdad, me gusta un montón Me gusta un montonazo Un auto Pum, ahí está Está guay Le hemos quitado un poquito Cuarto de vida A ver si podemos pillar el level 2 Estaría interesante Nos faltan estos dos minions para pillarlo Que de hecho, me lo voy a pillar yo Recordad que vamos con la reliquia, ¿vale? Podemos ir perfectamente con el otro Con el de AP Pero esta partida en concreto He pensado que pillarme la reliquia sería mejor Al final estamos con un personaje sin movilidad como es Jhin Entonces, tener ese extra de vida Nos puede venir bien para salvarnos, ¿vale? El exhausto lo tendremos que tirar a Kaylin Lo malo es que es un personaje con muchísimo rango La verdad, tiene bastante, bastante rango Y eso puede ser un problema Pero bueno Estamos bien, estamos bien Tengo exhausto aún Ahí está Voy a tirarle un exhausto Voy a tirarle el exhausto a este ¡Madre mía! ¡Estoy mamadísimo! Buah, no lo mato De milagro ¡No lo mato de milagro! ¡Me estoy partiendo aquí la cabeza con todo el mundo! Eso es increíble, ¿eh? ¡Soy la Yumi mamadísima! ¡Me estoy partiendo la cabeza con todos! Literal O sea, esto es brutal, tío Esto es brutal Esto es la Yumi La Yumi que quiere Busca pelea, ¿sabes? El gato murioso buscando pelea Como tiene que ser A ver si pillo la pasiva Estaría muy bien Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto ¡Ahí está! ¡Vámonos! Vale Si le doy Nah, no le he dado Si le llego a dar A lo mejor lo matamos Había una posibilidad Tampoco increíble Pero bueno, había una posibilidad Voy a subirme la... Ah, no No lo matamos Mirad la vida que tiene Madre mía Sí que se ha curado esa cosa Volvemos a subir La verdad es que jugar contra una Yumi Da bastante asco Si la Yumi se mueve bien, tío Y va subiendo Y va bajando Madre mía Que cosas más raras estoy diciendo Pero bueno, me entendéis, ¿no? Jugar contra la Yumi Es un poco a la par Que Morgana, ¿eh? Las casas como son La gente que es Que es May Morgana No sois de fiar Pues de Yumi tampoco Cierto es Son dos personajes Un poco Para gente loca Vale, vamos a pillar Toma amplificador Vamos a pillar Pinky Pero hemos empezado muy bien Hemos empezado bastante bien Con la Yumi Super agresiva Ahí Casi nos cargamos al Pyke Realmente Y la Kaylin me quería matar Se ha puesto melee Y ha dicho Vale, creo que me van a matar Porque encima tenía un montón de agro De los míos Y que era complicado Era complicado que Que me ganase En ese tradeo Pero nada Voy con el Aeri, ¿vale? ¿Por qué voy con el Aeri? Porque quiero comprarme Flow y Water De segundo objeto Perdón Quiero Flow y Water De segundo objeto Tener en cuenta Que cada vez Cada vez Que sales de la W De Yumi Y vuelves a subir Estás dando la Aeri Entonces por cada vez Que das el Aeri Es un escudito Y por cada vez Que das un escudo Aplicas el objeto Por lo tanto Más velocidad de movimiento Es algo que Hay gente que lo sabrá Pero hay gente que no Entonces lo comento Y está muy Muy guay O sea Yo es una de las cosas Que más disfruto Cuando juego de Yumi El estar spameando Los saltos Y se agradece Se agradece Tener el Flow y Water Ya lo he comentado Más de una vez Que a mí me parece Probablemente El mejor objeto Que Bueno, el mejor Sí, el mejor objeto De esta temporada De support En el hecho De utilidad Completamente Porque La Munston Nos ha nerfeado Y tal Entonces bueno Ahí está Toma Q Compañero Yo recomiendo subir Tres puntitos En la Q Con Yumi ¿Vale? Tres puntitos En la Q Con Yumi Y luego ya La E Pero al principio Sí que Sí que está guay Subir tres puntitos No tengo maná La de maná Que gastamos Con este personaje Está bastante locura Qué buena el medio Matando mi medio Uno versus uno Bueno, medio con lágrima Te voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Quitarte un poco De Voy a quitarte Un poco El hecho De hacerlo bien Que seguro Que lo están Haciendo bien ¿What? Vale, eso ha sido Muy extraño La gente Eso ha sido Muy extraño Extremadamente extraño ¿What? ¿Me ha pegado? Pero literalmente En paralelo O sea No sé Bastante interesante La verdad Bastante interesante Voy a esperarme A que venga el Jhin Porque creo yo De hecho Si llega a aguantar Ahí un poquito Creo que lo hubiésemos Matado a Kaylin Pero bueno Lo que se comentaba Al principio O sea Siendo este personaje Está difícil ¿Se lo he cortado? Ha tenido que moverse Ahí está Perfecto 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 Buenísima Vamos a por esa Diría que está muerta Yo creo que sí ¿Eh? Ahí está Oh Nice Good job Ojo Ojo No tengo para Madre mía Iba a decir No tengo para curarle Estaba close Ni lo ha necesitado De final Buenísima Está viniendo aquí Alguien Te oxaos Te oxaos Te oxaos Estamos bien Deberíamos estar bien Viene también la Lilia Oh Se ha ido muy rápido La Q Vale Genial Nos hemos llevado cosillas Tal vez deberíamos De vackearnos ¿No? Tal vez Tal vez deberíamos De vackear Porque tener en cuenta Que Pyke Tiene que estar Al llegar ya Se acaba de morir Tiene que llegar un poco Al igual que Kaylin Más o menos Tiene flash Mi gen No No lo tiene No Pues No sé yo Hasta qué punto Quedarnos por esta zona Es bueno La verdad A ver si farmeamos De gratis Está bien ¿No? Pero si no Está chungo Ah No tengo daño Con los autos No tengo nada De daño Con los autos Qué desgracia Vale No tengo maná Tampoco 90 100 Para la ulti Si quiere pelear O lo que sea Pues bueno A ver si me puedo Llevar el gordete Y así me queda Menos para Me queda menos Para llevarme El objeto de wards Estaría muy bien Pero claro Imagino que Pyke Vale Genial Ahí está 50 de oro Que me falta solamente Es poquito Yo pensaba que Lo iba a rutear Tío Pensaba que Lo iba a rutear La verdad Pero no lo ruteo Se quedó Muy close Seguimos sin dar Maná Tampoco nos podemos Acercar para pegarle Un auto Efectamente lo digo Si metemos un auto Me voy a morir Pero hicimos la chance ¿No? Ahí tenemos la chance Por si algo Está viniendo El lí No se está haciendo Vale Está quitando eso Toma Abejón No tengo nada de maná Creo que voy a tener Ya el ítem de wards Con este minión Ahí está 14 Vale Si lo tenemos Lo tenemos en base Vamos a llevarnos Una plaquita Es probable que si Llevamos placa Y nos vamos Nice Ponemos un wards Vamos a resetear ahora Vamos a ir a por la munstone Son 1400 Nos faltan unos 600 De oro Para colocarlo Pero bueno Dragón también Plaquita por aquí Medio vamos Decente ¿Qué hace con la Yumi? ¿Qué hace? Madre mía Madre mía Esta gente Me está intentando Me está intentando Copiar Está guapa Es que a ver El VM Que hace Yumi Es brutal Es brutal Es brutal Es brutal Eso sí Pega los autos De la Nico Creo Qué buena Lo sabía Lo estaba esperando De hecho Mira Le ha pingueado Ahí el El buen Lee Diciendo Está viniendo el Pyke Es normal Es lo que os he comentado Siempre Personajes como Como 3 Etcétera Oh No le ha dado Buah Con comunicación Creo que lo hubiese Hemos matado Porque Yo tiraba ulti Y el flash Está muerto seguro Pero claro No tenemos comunicación Pero bueno Que se estaba comentando Eh Claro Personajes como Pyke Como Alistar León Etcétera Suelen ramear mucho Y la gente lo sabe ¿No? Entonces bueno Le esperas en un arbusto Mete feiche Y se acaba muriendo Muy simple Parece Parece complicado Pero no lo es tanto 1-2 0-2 Ok Vamos bastante bien Cuidado con la Lilia Le he dado eh también Vamos a los dos de hecho Hay que tener cuidado Con la Lilia Que Si nos da el pollo ese La pelota El stun ojito Ojo más que nada Porque un dormir Yo creo que nos vamos Al suelo Tienen daño de sobra Para mandarnos al suelo Instantáneo Quitamos ward Vale Vale Dentro de poco Puede tirar ulti El Jhin Creo yo No sé si lo va a hacer Está por arriba La La Lilia Además está muerta Así que nada Se van a vaquear Nos vamos a llevar Alguna plaquita Imagino Eh Si es que si no vaqueaban Con un poquito Que le quitásemos más Les hubiésemos matado Es que no tiene más historia Nos lo estamos comiendo La Lilia Nos la estamos comiendo bastante Es que da un poco de asco Jugar Yumi Yo la verdad Es que lo reconozco Yumi es un poco Como Morgana Como ya he dicho Da bastante asquete Jugar estos personajes Son No sé Tienen mucha supervivencia Son muy safe Básicamente Tienen mucha oportunidad De matar también Entonces tener esa oportunidad De matar Vale Me salgo Oh Wow No No Oh my god Ha venido ese Fuck La habíamos hecho muy bien Tío O sea Tío La habíamos hecho muy bien O sea Hemos intercalado todo Literal Fuck Tío Ya No teníamos nada Lo sé Lo sé Con manada Era una doble Está claro Hubiese abierto ulti Desde primeras O sea En cuanto yo me he salido Y he empezado a pegarle Que estoy bastante Yumi peleona Oye Ahora que lo pienso Una Una skin de Yumi Una skin de Yumi Boxeadora Tío Estaría guapísimo Estaría guapísimo O sea No tiene sentido Pero claro Esa es la gracia De que no tenga sentido Yo creo que estaría Muy chula Al final Es una skin Es un custom Estaría muy bien Porque me estoy pegando De hostias Esta partida Que no veas Si fuese con la runa De De escudito Del escudo De si tienes un escudo Pegas más Guau Yo creo que Me los hubiese cargado Alguna vez La verdad Pero bueno Estaba claro Muy Se ha quedado A nada En verdad Se han quedado A nada Los dos De hecho Me gusta Menuda A Kaylin Y tal Pero nada Una chance Por muy poquito Por muy poquito Pues estuvo bien No sé por dónde vino La Lilian La verdad No tengo ni idea Por aquí Teníamos wards Imagino que habrá venido Por este lado Me la suelta Ojo Qué buena Perfecto Ojo Ahora sí Si le das Lo matas Oh Vámonos No hay su Ahora sí Que tenía ganada Ahora sí Vale Vale Buenísima ¿Cuánto hemos curado? 500 Se nota un montón Cuando empiezas a curar Ya con la Munstone Esa es otra Otra historia ¿Vale? Eso ya es Otro objeto Tío Es una locura Lo que llegas a A curar De la nada Tío Es seguro que se está recuperando Pero bueno Vamos a llevarnos aquí Dos Sí Nos llevamos la torre Sí que nos la llevamos Sí Dragoncito Que acaba de salir Torre para nosotros Estamos haciendo un agujerito Bastante guay Así que genial ¿Cuánto me falta para Esto? 2300 Vale 1000 de oro Esto es muy interesante Una vez que tengamos ese objeto Ya os digo que Está increíble Porque empezamos a salir Y tal Está bastante bien Ok Había fallado La cuyo Viene Pyke Está muerto el Pyke Creo De hecho hemos tirado Los dos el Prender Recordad Una vez que Una vez que El Pyke Tira la La E Está medio muerto ¿Vale? Lo hemos dicho mil veces He jugado mil veces Pyke Sé un poco cuál Qué es lo que puede hacer Qué es lo que no Y Pyke es una De las cosas malas Que tiene ¿No? Una vez que Vas para adelante No tienes chances A menos que te cubran Claro Si te cubren Pues genial ¿No? Pero si no te cubren La verdad es que Te vas a morir Muy, 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 muy fácil Y en ese caso Pues Era sobre todo Para piquear a alguien No No lo suficiente O sea Si quieres Si quieres piquear a alguien Significa Hacer un KO ¿No? Pillar a alguien desprevenido Como ahora Querían matar a Nico Que le ha metido un buen hook La verdad Pero Es que no es suficiente Tío Más complicado De lo que parece No me ha llevado el gordete Ese gordete Me hubiese venido Total O sea No he vaqueado Hostia Los yubis No he vaqueado Porque quería Quería pillarme ¿Cómo se llama? El flowing water Entonces bueno Esto por aquí Un bauti Buenísima ¿No creo que lo matamos? Ya ves Le meto un exhaust ¡Ja! ¡Madre mía! La explosión Lo que pegue a la niña Nico What the fuck Pero claro No se pueden mover Es que es Kumia Ulti Everfrost De la Nico Más la E de Nico No sé cuánto tiempo Han estado Ruteados Pero bastante La verdad Bastante Bastante tiempo Ruteados Damos un poquito de asco Si hacemos el combo entero Bastante La verdad 1600 curado Se hice pronto Pero Yo lo digo siempre Si pilláis la monstone Prontito Está bastante open Este que se va a morir Creo Ahí está Aquí lo veo más complicado Le he dado ¿Eh? La cut Viene Urgot Ojo pasiva Va a ser que no Lo he intentado Lo he intentado Pero vale Perfecto Tenemos ya esto Voy a ir a por Esto de aquí Vale Vamos a hacer un Un Mejais Si puedo Si puedo De verdad Y tal Mejais No está más de todo Recordad que Bueno Con Yumi Si salís Y volvéis a entrar Sobre todo con la ulti de Kaelin Que lo he intentado hacer dos veces Si las dos no habían salido Por fin me ha salido Macho Pues claro Sin comunicaciones Como venga va Voy a bloquearla Pero Es raro Es raro O sea Tú lo intentas Pero si dos no quieren Pues nada tío La comunicación es importante Voy a ir con la Nico Venga va Vamos con este Que el pobre Ha vuelto Para que me suba ¿Sabes? Y eso es lo que os comento El combito de De la Flowing Water Lo que hacéis es Salís Volvéis a entrar Volvéis a resetear esto ¿Por qué? Porque tengo la Eri Y la Eri Da un escudo también Pero está Muy 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 guay Ahí está Ah Plaseado Está bien ¿Cuánto hemos curado De estos? 1800 200 Ahora en un segundito Vamos a darle Flowing Water A todos Literal Con esto le damos Flowing Water A todos Puede ser Claro Tenemos que aplicar El a Eri Obviamente Pero sí En gran parte sí En gran parte Sí que lo damos Quiero divear A ese señor La verdad No sé cómo lo veis Vosotros Este que se muere Otro Otro prender Le hemos puesto El prender A la vez Otra vez La Nico y yo Tío Qué locura No nos ponemos De acuerdo Tendría que haberme subido En el En el gym De primeras Pero No he podido Qué buena Oh Me ha cancelado el auto No Me ha cancelado el auto Tío Autos Genial 4.700 4.700 De la pasiva O sea Hemos hecho Unos 2.000 En esta pelea Literalmente Salimos Vamos a entrar Y ya sabemos Que está muerto No tiene chance De sobrevivir A eso O al menos Eso creo Nice Se va a escapar Dios La curación Oh my god Dios Lo hemos curado Que no voy a Se ha ido la Se ha ido la otra Va a ser que no Chiquito Va a ser que no Ahí Ahí tienes un War No quiere subir No quiere subir Está muy chula Esta Jimmy Está muy guapa Pero bueno GG Se acabó la partida Se acabó Yo creo que ha estado muy bien Yo creo que ha estado bastante decente el game Así que Poco más que decir Vamos a darle honor A Jin Jin ha sido nuestra pareja de baile Y ha jugado bastante decente Así que Un poquito más Una S Menos que nos han dado Nice Vamos a ver el daño hecho No creo que haya estado mal tampoco 7400 A base de Qs y Ultis Ahí Bastante pochas Y nada Probablemente nos íbamos a hacer Un Mejais Item de War Estaría guay Redención también estaría bien No sé Hay varios objetos Así interesantes Nada Si os ha gustado la partida Dale un buen like Con la Yumiel Y nos vemos en la próxima Un placer Adiós